¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces, Edu? ¿Todo bien? Todo bien, es fuerte lo de Fargozi. La licenciada... Si es verdad, yo no lo tengo. No, obviamente. Lo escribió él, lo firma él. La licenciada Viale ya operada en el agote mirando, ¿eh? Así que le mandamos un beso. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Bueno, licenciada, un beso. No, ¿cómo licenciada? ¿Licenciada? Bueno, pero no le vas a decir a tu vieja le decís licenciada. Bueno, es una forma de decir, es un chiste. Un beso grande a mi mamá. Mamá, te mandamos un beso, mamá. Ya operada y se lo voy a estar mirando. Ayer estaba tan contento. Me nombraste en el pase. Bueno, ahí está. Ahí está, la nombramos de vuelta. Como si nunca hubiera vivido tu mamá el tema de la tele, ¿no? Y bueno, pero es así. Debe ser nueva para ella que la nombren en la tele. Pero, ¿podiste hablar de la CD y llemame? La CD y llemame le gusta que le nombren el nene y la nombra y se vuelve loca. ¿Eh? ¿Veía su programa? ¿Eh? ¿Veía su programa? ¿Tenía su programa? Bueno, ella tenía su propio programa. No, yo lo veía. Ah, ¿vos lo veías? Por supuesto. Mirá vos. Mirá vos. Era viale versus viale. Hacían la interpretación psicológica. La fantástica psicológica. Mauro y Leonor. Así, bueno, un beso grande que ya está bien como corresponde. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablando de masa, sé que lo puso Pablo Rossi. ¿Viste el Queen, el Freddie Mercury de masa, no? Sí, sí, muy divertido. Es extraordinario. Muy divertido. Lo podemos ver. Ahí, ahí, porque están dando, claro, los memes de masa ahora están. Después te muestro uno que me acaban de... El mejor es Guado igual, ¿no? ¿Eh? El mejor es Guado. ¿Los diferentes masas? ¿Vas a poner lo de Freddie Mercury? Sí, 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 sí. Ah, claro, prestar atención a Guado. Pero me parece que vos tenés otra cosa para después. Las fotitos de los... Es. Ah, ¿lo tenés? Sí, es hermoso, es hermoso. Dale, dale. ¡Nos vemos en twitter! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es Patricia Bullrich? Si la montonera... Bueno, acá también alguien se tomó el trabajo de hacer las diferentes masas. Ah, sí, sí, te voy a decir. El masa menemista, con las patillas. El masa menem. El masa kirchnerista. El masa Néstor. Más virolo, digamos. Y el masa macrista. Ah, claro, claro. Con los ojitos celestes. Está muy bueno. Tenés de todo, tenés de todo. Y después lo que sigo viendo es mucho rechazo en el kirchnerismo duro. No, tenés Grabois por un lado, Luis de Lía por el otro. Para con la candidatura de Sergio Massa. Sí, alguien más. Creo que... No sé si Felisa Michel igual. Ah, también. Sí, me parece que están con Grabois. Vi que dabas hoy unos números, el tema del techo. Muy interesante, ¿no? Los números que dabas. Muy interesante. Sí, muy interesante. Que el techo... Espérate, que lo tengo por acá porque me lo anoté porque... Sí. ¿Dónde lo tengo? Acá está. El techo de Unión por la Patria está en 33. Techo. Es muy bajo. Es muy bajo. Una cosa es el piso, otra cosa es el techo. Sí. Es lo máximo que por ahora puede acceder 33. Sí. Y el techo de Juntos por el Cambio está en 42. Es mucho más alto. Tampoco es tanto, ¿no? Pero digo, es hasta dónde puede crecer en primera vuelta una fuerza y la otra. Exactamente. Sí Juntos por el Cambio. A ver, es una foto de ahora. Obvio, obvio. Obviamente todo este crecimiento o decrecimiento se puede dar después de las PASO. Y eso vos decías... La campaña después es larga. No decís la fuente como corresponde, pero es una encuesta que manejan en el Instituto Patria. O sea, es una encuesta propia de ellos. Bueno. De un encuestador del Instituto. Hay una de inteligencia analítica que después les voy a mostrar, que era de Sebastián Galmarini, el cuñado de Massa, que da 34-3 Juntos por el Cambio, 29-8 Unión por la Patria. Con Bullrich ganándole a la Reta en la PASO. Pero después en una segunda vuelta eventual entre Patricia y Massa, da Patricia 47, Massa 35. Una diferencia demasiado alta. 11,1 en blanco. ¿Y cómo le da el otro escenario? No, yo vi esta. Y creo que la Reta también le ganaba a Massa, pero por menos. Achicaba la diferencia. Me parece que también la Reta le ganaba a Massa, pero achicando un poquito. La mejor diferencia es... Porque vos sabés que el kirchnerismo tiene la teoría contraria a esa. A ver. Que a Massa le conviene... La Reta. Tener a... No. A Bullrich. Tener a Bullrich. Porque comparte electorado con la Reta. Bueno, los kirchneristas te dicen eso. Nos conviene, Patricia, porque son... Los dos extremos y entonces nos conviene ella... Polarizar con Patricia Bullrich. Eso es lo que estiman los kirchneristas. Yo no coincido con ese análisis. ¿Sabés por qué? Porque creo que Patricia Bullrich es la que mejor se puede llevar los votos de Milley en segunda vuelta. Totalmente. Creo que es mucho más fácil para ella llevarse los votos de Milley que a Rodríguez Larreta. A Rodríguez Larreta, con todo lo que le pega a Milley siempre, le va a costar mucho más. ¿Y vos qué creés entonces? Que el votante... Si supongamos que Larreta le gana a Bullrich, el votante de Bullrich va a votar a Massa en una segunda vuelta. No, no, no. Bueno, y entonces... El votante de Milley, digo yo. El votante de Milley es todo un tema. Bueno, pero el votante de Milley, ¿vos creés que va a votar a Massa? No lo sé, no lo sé. Digo que le va a costar... ¿En una segunda vuelta va a votar a Massa? No, no, seguramente no. Pero lo que digo es que le va a costar votar a Larreta. Con todas las cosas que dice Milley siempre. Entonces es que votará en blanco. Y puede ser. Puede ser que hay un sector que no va a ir a votar, hay un sector que votará en blanco. Puede ser, puede ser. Seguramente la mayoría va a votar a Larreta. Digo, si tienen que elegir... Ahora, me parece que le va a costar más que al votante de Patricia Bullrich. Lo que pasa es que es como una carrera en etapas, ¿no? Yo creo que ahora, más allá de lo que vos contás del quinerismo, Edu, Massa va a tener que elegir con quién se pelea para las pasos. Si con Patricia o con Larreta. Bueno, lo que te dicen en el quinerismo es a Massa le conviene pelearse con Patricia. Claro. Le conviene. Hasta ahora fue más duro con Patricia. La acusó de participar de 23 partidos. Sí, por eso a Larreta mucho. Y a Larreta le dijo... No, lo de Favaloro le tiró. Favaloro, pero le tira a Favaloro. Bueno, es una fuerte, ¿no? No le tira abajo. Sí, pero me parece que fue más duro con Patricia. No, lo de Montonero, bueno, también es muy duro, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí le contesta a Fargoz y muy bien. Por eso, por eso. No, y le contestó a la misma Patricia. Sí. Muy bien. Ahí con el pelado Trebuco. Sí, claro. Sí, sí, diciendo que ella no reivindica la violencia. Exactamente. Que se admite que fue de JP, pero que no reivindica el asesinato de los Montoneros. Que ella misma hizo la autocrítica necesaria en el momento. No, está bien. Está muy bien. Te puedo mostrar lo de Lía que te decía, muy duro contra Massa. Mirá. A ver, cuando la escuché a Cristina elogiar a Massa, no lo podía creer. Que pusiste el pecho, que te hiciste cargo, ¿con qué, Cristina? Tenemos 150% de inflación porque él no es capaz de meterle la mano en el bolso a los formadores de precios y a los operadores financieros. ¿De qué habla, Cristina? Estamos como estamos porque este tipo está aplicando el peor de los ajustes del FMI. A ver si se sacan un poco el balde de la cabeza y les entra algo en ese balero de termos que tienen, que no me imagino lo vacío y lo podrido que está. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva el pueblo argentino! Porque la verdad, la patria sin el pueblo no es nada. Eso de unión por la patria. Unión por la patria y el pueblo. No dejen al pueblo afuera. La derecha, históricamente, cuando hablaba de patria, era para dejar al pueblo afuera. Forro. Hasta los nombres de la derecha tienen ahora. ¿Qué era hacer? Hasta hace cinco minutos, militaba por Cristina. Ultra guinerista. Ultra guinerista, una persona muy poco seria. Me parece que te copió lo de la cabeza de termos, ¿no? Me parece. Por ahí está permeando. Qué buen verbo el perneo. Está permeando. No, no, no. Escucha, no, pero se llama bocha de termos o... Bocha de termos. Cabeza de termos. Valero, Valero. Valero de termos. Valero de termos. Es buena, ¿eh? Es buena. Ella me cantó. Valero de termos se la podemos copiar. Es buena. Capocha de termos. Claro, claro. No sé, está mirando mucho la nación más. Parece. Escúchame, qué graciosa la puesta en escena del gasoducto, ¿no? Viste que pasamos de la actuación del domingo a la realidad. Tenemos eso, tipo ahí girando, Alberto con Cristina diciendo... Y de golpe, la realidad hoy. No había nada. Nosotros hicimos un pequeño compiladito. Dale, a ver. Es importante destacar también que más del tema... Uy, ¿qué pasó acá? Están desarmando lo que ayer Cristina inauguró. El escape. Ya lo sacaron. Pusieron una... Brida ciega. Están torqueando la válvula que ayer abrió Cristina. Toda una farsa. Bueno. Bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Espero que no sea toda una gran escenografía, ¿no? Como... ¿Cómo era esa película? A ver, lo que... Esa obra, hasta ahora, está buena. No, más vale. Obviamente. Por supuesto. No era para el 9 de julio, no era para ese acto, no era. No daba. No daba como acto de campaña, no daba. Viste de Truman Show, la película de Jim Carrey, que al final se da cuenta que era todo de cartón. Que está ahí, creo que era en un botecito, está remando, está remando. Y se choca contra la escenografía, ¿no? Gran escena. Y la escalerita. Ah, claro. ¿No tenés eso? Abre la puerta. Abre la puerta. Lo tenés. Mirá, mirá. Mirá. Mirá, mirá. No, no. Quiero hablar con él. Es buenísimo, es buenísimo. Muy buena película. Muy buena. Al final descubre que todo... Él creía que había agarrado el océano. Claro, era un reality show sobre su propia vida. Mucha gente tiene esa fantasía, ¿no? Que en el fondo es toda una gran mentira. Totalmente. Y vos sos el protagonista de un gran reality show y al final va a haber un botón de éxito, ¿no? Totalmente. Bueno, hablando de reality show, me decía Lucas que mañana va a sesionar el Senado por tercera vez en el año. Este aplauso para los señores senadores. Va a haber leyes muy importantes igual, ¿no? ¿Cómo se están rascando? Mañana es la tercera sesión. La primera fue en febrero, la segunda hace un par de semanas. La tercera es mañana. Obviamente lo más importante y que está trabajando hoy la oposición para que no haces sesiones... ...es 75 pliegos que hay de magistrados y de jueces, todos amigos del gobierno. Entre ellos una de las juezas, Figueroa, que tiene parte de la causa de Cristina. Ultra kirchnerista, Otesur. Ultra kirchnerista. Pero teníamos acá, hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectos en el temario de mañana. Le leo uno que es maravilloso para que se den cuenta en los que están los senadores. Le voy a leer. La presente ley tiene como objeto autorizar en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor. Para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población. Un proyecto anti-caries. Un proyecto anti-caries que quieren que la sal venga con flúor, porque en lugares con agua con bajo flúor se te encarían todos los dientes. No subestimemos el trabajo de nuestro senador. Claro. Muy bien, muy bien. Pensé que hay una persona que estuvo 6 meses, porque este proyecto es normal del año pasado, que laburó 6 meses para que mañana haya sal con flúor. Maravilloso. Ese es el nivel de política que hay en la Argentina. Vos me decís, están resueltas las cloacas, la falta de agua potable, el gas, la inflación y seguridad. Vamos con el flúor. Estás pidiendo un montón. 35 mil millones de pesos de presupuesto tiene el Senado, según Roberto Kachanosky. 5 mil empleados para 72 senadores. Eso te da 70 empleados por senador. A un costo promedio por senador de 40 millones de pesos por mes, lo que te da 81 mil dólares por mes para la ley anti-caries. Y hay un senador que es Pablo Shedling, del kirchnerismo, que presenta esto. Esta obviamente no está mal, pero debería haber cosas más importantes. Ese, no sabía, ese va a ser el ministro, si gana Massa, le prometió Massa que va a ser el ministro de salud. Y va a tener los dientes bárbaros. Me contaron eso. No sabía eso. Me contaron eso. Hombre de Mansur. Hombre de Mansur. Hombre de Mansur. Exactamente. Mucha... Exactamente. Va a ser un funcionario sin caries. Está bien. Está bien metido. No, no, no. Lo tenía que meter. Perdón. Es bueno, Eduardo. Te pido disculpas por estas cosas. No lo podés creer, Eduardo. Te puedo mostrar lo último. ¿Quieren que me vaya, no? No, está bien. Kicillof, desesperado, repartiendo computadoras por un botito. Mirá. Pero sepan que son parte de toda la provincia que está recibiendo computadoras junto con ustedes y que como siempre, Fernando, la matanza es donde más computadoras recibimos. La matanza no es grande, es grandiosa. Bueno, exacto. 3.000 computadoras hoy, mañana, pasado, y creo que un día más, y el viernes también, 16.000 computadoras entregadas en la matanza. Vamos todavía. Bueno, vamos todavía. Clientelismo político. Dícese de... ¿Y esto? ¿Sabés lo que vamos a ver? No, bueno, bueno. De acá a octubre. Bueno, el otro día Mayra Mendoza también repartiendo computadoras en Quilmes diciéndole saben cómo tienen que votar ustedes, ¿no? Ah, obviamente. Saben, ¿lo tenés eso? Tienen que... Ustedes recuerden a la hora de votar que esta computadora se la dimos... Es vergonzoso. Es al revés, mirá. Recibiste la computadora, fenómenos, quedátela. Agarrá todo. Ahora vota con conciencia. Ah, bueno, pero... Habla de un nivel de... Mira, lo de Mayra Mendoza y te dejo, fíjate. Luten estas computadoras, defiéndanlas, este es un derecho, defiéndanlas, es una verdadera herramienta de estudio y de progreso. Ustedes también van a poder investigar, van a poder crear, van a poder jugar, van a poder hacer música, van a poder hacer diseño. Entonces, es una herramienta de progreso. De lo que ustedes tienen ganas de hacer, bueno, hoy cuentan con esta computadora para poder ir desarrollándolo. Cuando tengan la posibilidad de elegir, de ejercer el derecho al voto, no elijan gobiernos que recortan derechos. Elijan gobiernos y personas que representen un Estado presente y la posibilidad de garantizar derechos, que es ampliar oportunidades y posibilidades para los derechos. Defiendan ese derecho con el derecho al voto de este año. Muchísimas gracias a todos. Agarrá todo y votá con conciencia y no votes populismo.